No, no consigo respirar, algo mira de ser mío. No, no consigo respirar, algo mira de ser mío. No, no consigo respirar, algo mira de ser mío. No, no consigo respirar, algo mira de ser mío. No, no consigo respirar, algo mira de ser mío. No, no consigo respirar, algo mira de ser mío. No, no consigo respirar, algo mira de ser mío. No, no consigo respirar, algo mira de ser mío. No, no consigo respirar, algo mira de ser mío. No, no consigo respirar, algo mira de ser mío.